Qué porquería, soy Cosas que enojan COSAS QUE ENOJAN ¿Qué es lo que está pasando, mi gente? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Villa Para los que no me conocen, yo soy Villa y hoy me encuentro con Guillermo Villa mi hermano es obvio, mirenlo ese es más lindo mirenlo del lado también, de este árbol y me encuentro del lado de acá con Carla Cimato creo que es la novia de mi hermano o algo así creo, creo que es la novia de mi y juntos, pues que son GZ2 como todo el mundo lo conoce, obviamente estoy grabando con ellos ya que ellos ponen buenos views y pues... me estoy reinventando un poco de su fama a ver si este video puede decir 1000 views por lo menos nos vemos por allá vamos a estar grabando un challenge que creo que se llama STOF que para los que no saben cómo es es el clásico juego de nombre, apellido cosa, carro color, apellido cosa, animal marca total artista flores ya vamos a hacer 3 rondas cada una de las rondas y pues con esas letras vamos a si esto me estamos dando una explicación mira, 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 mira mira, no, no no, 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 no hay que seguir o sea, tú vas a ponerse en tu mente ronda tranquilo problemas de pareja voy yo lo explico tranquilo, a mi me lo juro vamos a hacer 3 rondas en cada ronda cada uno va a escoger una letra y para eso tenemos 5 categorías en cada ronda cada uno va a escoger una letra y con esa letra vamos a escoger una palabra que encaje en cada una de las categorías en la fila número uno va a estar cosas que crecen ejemplo con la letra P PEDO PEDO ok en la segunda tabla va a estar palabras inventadas ahí no sé qué palabra inventar en algún momento pero tienes que inventar una palabra con la letra que toque y explicar qué significa la tabla por ejemplo PRAPRO qué es PRAPRO un padre profesional ahí te vas a comprar un PRAPRO seguro seguro, verdad que sí ok pretexto por llegar tarde en la tercera línea ok tienes que ver una excusa por la cual llegas tarde por la letra P 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 ¿qué? lo estás haciendo por mi? pipí 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 en la cuarta línea va a estar problemas de pareja con la letra P por último en la última fila va a estar cosas que pasan cosas que? cosas que enojan cosas que enojan cosas que enojan cosas que enojan obviamente algo que enojan mucho con la P eso son mentira ay señor amado mi hermana está detrás de cámara mi hermana es la que va a coger la letra así que ya sin más rodeos si no entendieron el juego lo entenderán mientras juguemos no olviden suscribirse gracias a esta explicación que dimos a la cuenta de tres mi hermana va a empezar a decir el abecedario en su mente y cuando yo le diga stop la primera letra que toque al momento rápido empezamos a hacerlo una, doy, tres stop G G de gato ah ya está para mi mentada no yo estoy todavía en la primera línea diablo brother esto es difícil stop 1 2 3 4 5 cosas que crecen guayabas guayabas las guayabas crecen en árboles ustedes no especificaron ustedes dijeron cosas que crecen es verdad ok cosas que crecen grama la grama crece pato que entonces puede decir sinónimo gallo que? no dice gallo pero es que bueno el gallo ya es cuando creció no pero si es recién no si es recién gallo saque 10 guayabas, grama y gallo si no lo dices palabra inventada gagalio ga es gagalio y eso no existe o no existe no existe el que? gagalio es cuando uno dice un disparate como que es un lío de cuando te pones gago gagalio acabo de hacer un gagalio esa aplicación la sacaste de ya no se donde rayo ahora pero le quedo muy bien pero es que nunca lo han inventado la mía es grasemento black ring qué es eso? grasemento es cuando un mecánico esta afilando el carro y la gasa del carro cada gasemento y se le dice un grasemento en un cañón ahí un ejemplo un mecánico esta en el carro y se le dice ¿quien clase de grasemento tengo aquí? pues yo puse una G dale 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 ya nada en el teo nadie dice pretextos por llegar tarde dale que pretextos tu tienes tarde? que guaynao vivo en guaynao y yo te aline eso es mi discurso en el jefe bueno para la gente que no sabe ella puso guaynao porque guaynao es un pueblo de puerto rico y pues nosotros vivimos como a dos horas de guaynao y pues pretextos para llegar tarde grillo porque iba saliendo de casa es que esta se burla sin saber la historia iba saliendo de mi casa y sin querer aplaste un grillo con el resto por llegar tarde ganas de ir al baño espérate cuando estás con el máximo punto que ya no que porquería soy ganas de ir al baño uuuu la partiste la partiste problemas de pareja gustos diferentes oye ahí no podemos decir nada ponte el día automático porque no tienes que explicar nada es verdad mi problema de pareja es Guillermo uuuu o no es un problema no es un problema no es un problema no es un problema o usted cero nunca tiene problemas por culpa de él nunca tu vida lleva 8 meses y nunca ha tenido problemas por culpa de Guillermo no ya la clase mentirosa no habemos tenido problemas por culpa de mía porque ella ha sido muy difícil es un pan de mía ya la clase que te acaba de saludar y clase de embustera por lo menos te pasas a las guerras de de guerras con Carla con tu estafa y te ves un puto si no yo tomo unas guerras con ella ok también 10 ok tu la acabas de defender de una manera brutal y él te acaba de tirar al medio no no cosas que pasan en guerras con mi hermano cosas que enojan groserías si groserías si tu te enojas yo te digo tonto uy bobo yo causo una guerra cosas que no dan vamos a explotar mucho enoje mi hermano me enfurezco de una manera increíble la primera ronda creo que la ganó Carla Chimato la mamá que tenemos aquí a nuestro lado un aplauso para ella pero en esta ronda yo vengo fuerte yo no vengo a relajar yo vengo en serio así que quinta dale a la 1 a la 1 a la 2 para pero que si si llegué a D si llegué a B vamos con la D de dedo D la letra es D D podemos cambiar la letra porque cuanta tu tienes una cuidado yo termine ya pero le voy a dar un poquito de break le voy a dar un minuto a cada uno porque ella tiene solamente una palabra y él tiene solamente dos palabras así que esperamos a ti ya se acabo 10 9 8 7 7 6 7 4 3 2 1 esta ronda va a ser un poco extraña ya que mis dos compañeros aquí presentes llamaron GZ Block en dúo si GZ Block pues tuvieron un poquito de dudas pero vamos a ver cosas que crecen dificultades cosas que crecen las dificultades no crecen dedos vuelve a ver yo puse dedos también dedos yo puse dedos o yo puse uno ay yo puse uno todos tenemos 5 ok cosas que crecen todos pusimos dedos palabra inventada por Carla Simato que tiene? descomer esta muy fama es otra palabra para vomitar esta buena esta buena ok yo puse dromo que dedos? dromo pero las mujeres hacen drama y los hombres hacen dromo osea en vez de hacer un drama vas a hacer un dromo ay te ves bien lindo dame un beso yo puse disca disca disca? si porque porque tu vas por un sitio lejos y no quieres decir que eso esta bien lejos no no eso esta disca porque esta a una distancia que tienes que ir en el carro no no esta buena pero una madre esta buena esta buena esta buena disca pero no tiene sentido si en vez de decir esto le acaba a dos te dejo empajar dos no ay disca de verdad que esto es un dromo esto es un dromo total pretextos para llegar tarde el domingoso no tenia que llegar eso no voy a poner una cámara no voy a poner una con tu todo lo que dice Carla Guillermo dice si me gusta no voy a poner una texto para llegar tarde di a mi hijo en adopción bueno llegas tarde por dar a tu hijo en adopción o no no deje a mi hijo en una cita medica pero quise dejarlo en adopción bueno yo tengo un plan contigo tu me estas esperando en el centro comercial y yo pues me desvié a dejar a mi hijo en adopción perfecto perfecto eso es una excusa para llegar tarde y cuando yo llego te digo oye Guillermo no vamos para la mia mejor pero pero que llego para la mia para llegar tarde es que acabo de dar a mi hijo en adopción esto para llegar tarde tuya dejé mi teléfono perfecto wow yo salí uuuh espetacular mi teléfono no tenemos que virar si pero voy a llegar tarde ay pero es un pretexto problemas de pareja dudas dudas si porque tu puedes tener dudas por el amor de que sientas porque esta buena espero que eso no se aplica es buena la mia son el dominio de las personas sobre las personas tu tener una persona que te domines es malo no estoy diciendo que eso pasa que con nosotros eso no pasa tranquila yo te entiendo eso es yo puse el drama ahorita puse el drama puse el drama no ahora puse el drama ahora fue de pareja porque tengo que incluye a los dos y cosas que rojas no veo nada serio ese roja no tiene nada diarrea no eso era un pretexto para llegar al tele no yo dejé mi teléfono pero cuando llegara solo yo diarrea me molesté yo puse demandas las demandas también yo demandas las demandas llevo mucho uy me demandaron que rabia tercera y última no esta vez le toca a carla decidir la letra como alondra así que las dejo allá con sus de ojo 1 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 7 7 7 9 6 7 8 9 9 10 11 11 12 12 12 13 13 12 13 12 13 14 15 15 15 15 15 16 16 19 19 ¿Tú sabes lo que se llama? Manopleudo El hueso que esta aquí se llama Manopleudo Ese hueso ya tiene nombre Dime el nombre Dime el nombre Dime el nombre Dime cuál es el nombre Manopleudo Si tiene nombre pero no me gusta Falta tuya M Inventate una Inventate una Si te metes una rave y te va a dar 5 segundos Y te metes una La que sea y te voy a esconder 10 5 3 Maslo 5 Maslo 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 a la hora que salí. Estaba conduciendo y de momento ¡BOOM! ¡BOOM! Mi carro se dañó. Me paré. ¿Problemos de pareja? Malos entendidos. Bueno, mierdas. ¿Qué? Mierdas. Pues, mierdas que tenemos. Mierdas, la mierda que es la gente, la mierda que pasa entre nosotros, la mierda que cago también. No hay confianza para ver la mierda todavía. Mistolín. Porque es que a mí me gusta el fabuloso y ella compró un mistolín. ¡Qué porquería! No puede ser. O sea, su problema es que ella compró un... Juntamente. Llamado fabuloso y a él le gusta el mistolín. Gracias a Mistolín por la noticia. Cosas que enojan. Los mojones en el toello. Cuéntate que hay de movilidad. A mí me enojan los murciélagos. O sea, cuando te vas a poner un escondite cuando era chiquito y te acaban los murciélagos y te acaban los murciélagos. Y yo decía, ay, qué enojado estoy con los murciélagos. No me la van a poner escondite. Me dijeron que hay enojados. ¿Y a ti? Me perdí la misa. Ya, se acabó el video. Mira, mira esto como lo puse. Misa me la perdí. En vez de poner, me perdí la misa. Este es el fin del juego. Cuéntese un punto rápido. 40, 80, 90, 100, 110, 120. ¿120? ¿Y tú? 130. 140. Y el ganador de este video fue Villa Oficial. Un aplauso por favor. Ay, qué enojo. Tienes un drongo encima. Me puse las palabras que inventamos aquí. Enviérenlas por Instagram. Villa Oficial. Déjenlas yo en mi historia porque el video es mi responsabilidad. El drongo es mío, ¿no? El drongo es todo. Tranquilo. Y también pueden comentar su palabra favorita y también inventar palabras, lo que ustedes quieran. Y si este video llega, ¿a cuántos likes hacemos otro? ¿A cuántos likes? Mira, ya estoy viendo. 4,000 likes. Si este video llega a 4,000 likes, hacemos una segunda parte de este video. Pues, suscríbanse a Guillermo Villa y a DC Vlog, van a estar en la descripción. Suscríbanse a mi canal. Eso es todo. ¿Tienes lo que aportan? Guillermo Villa en Instagram. Carlos Guillermo Villa en Instagram. Ok. Y DC Vlog suficiencia. Ok. Villa Villa en Instagram. Eso es todo, ¿verdad? Eso es todo. Gracias a todos. Bye. Chau. Chau.